Estamos hablando del Patín Carrera del Club Ferrocarril Sur. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Fernanda Sosa, Franco Marchioni, Mercedes Whisky y Jimena Paladino. Nosotros da artístico. Da artístico. Ah, bueno, bueno. Hay de los dos patín, Patín Artístico y Carrera. Bueno, ¿desde hace cuánto esta actividad? Bueno, lo que es Patín Carrera se sumó este año al club. Y, digamos, nosotros necesitábamos institucionalizarnos, ya que en realidad hace dos años que veníamos realizando la actividad. Pero por fuera. Claro, por fuera de cualquier institución. Y, bueno, para competir y empezar ya a formar nuestro equipo competitivo, necesitábamos institucionalizarnos. Y, bueno, el Club Ferrocarril nos abrió sus puertas y la verdad que nos brindó lo que es el playón, que, bueno, es lo mejor para patinar. Sí, lo único que nos faltaría sería techarlo y ya... Completo. El día que esté techado va a ser, sí, sí. Qué bueno. La verdad que es ideal para lo que es nuestro deporte, que se necesita un lugar bien liso, digamos, y amplio. Y esto fue hecho nuevo, así que... Y esto fue nuevo, sí. Claro. Pero las chicas vienen ya desde antes, creo. Desde el año pasado. Ahora me van a contar. Contame, Franco, bueno, una actividad que por ahí no es muy fuerte en nuestra ciudad. Sí conozco muchos patinadores en Mar del Plata, que tienen como una movida muy fuerte. Esto de entrar en un club hace que pueda renovarse, que pueda entrar más gente. Sí, sí. Sin duda, desde la Confederación Argentina de Patín, ya desde hace unos años, quieren impulsar el roller y el patín carrera, sobre todo en todo el país, están ofreciendo escuelas de iniciación deportiva nacionales gratuitas. Bueno, nos dieron una nosotros en Tandil. También tenemos en Club Ferro clases que son pagas y también, para los que no pueden pagar, está la Escuela de Iniciación de Partido Nacional. ¿A partir de qué edad? Es de 6 a 13 años, lo que es la escuela de iniciación gratuita. Después, bueno, de 4 a en adelante. También tenemos grupos de adultos también. Porque, bueno, nosotros hacemos roller recreativo con los adultos y con los chicos. Es roller, pero orientado al patín carrera, que es una disciplina muy distinta quizás a lo que es el patín artístico. Esto tiene mucho más que ver por ahí con lo que es el ciclismo en pista, carrera en pista. Se corre en pista, obviamente, y es un deporte de velocidad. Acá estamos viendo los patines. Sí, estaba viendo los rollers. Bueno, tengo un amigo en Mar del Plata que realiza esta actividad. Claro, Mar del Plata es muy fuerte. Viaja por el mundo a competir y muere por comprarse los últimos botines con los rollers. Así que, bueno, y es un deporte realmente que trabaja todo el cuerpo de una manera increíble. Sí, sin duda, sin duda. Es un deporte que requiere mucho entrenamiento, mucha condición física, sobre todo, porque, bueno, se corren carreras muy largas. ¿De cuánto? Y las más largas son de 42 kilómetros. 42 kilómetros las maratones. En pista. Bueno, ahora se está por hacer un desafío que va a romper un poco con esos 42 kilómetros. Van a ser justamente vos que mencionabas a Mar del Plata. No se sabe bien porque lo están tirando así medio en secreto. Pero algo así como desde Buenos Aires a Mar del Plata. Ah, en patines. En patines. ¿Y ustedes compiten en qué categorías? Nosotros ya no competimos. No, no, no. No competen. Sí, en realidad la que competía era Fernanda, cuando era chica, tuvo una gran carrera para lo que era el patín en esa época. Claro. ¿Hace cuánto más de...? Y arrancamos justamente en Ferro en el 93, 94. Y ahora regresa. Claro, de esa fue campeona sudamericana. En esa época tuvo muy buenos logros en patines carreras. Pensé que seguías, pensé que seguía. No. Pero igual... Pero bueno, ahora se están empezando a organizar muchas maratones que antes no se daba, digamos. Vos cuando llegabas a cierta edad, si ya no eras elite, digamos, en la competencia, no tenías otras posibilidades de participar. Ahora, este año fue el primer año que se hicieron las maratones máster, se llama. Que máster, bueno, hay distintas categorías de máster. Y, bueno, incluyen a... creo que es de 28 años para arriba. Y te dan la posibilidad de participar sin tener que hacer los 42 kilómetros. Sí, sí. Después también hay maratones que se hacen, como acá se hace el Adventure Race, ese tipo de cosas, en Buenos Aires. Hay un crecimiento muy grande en las grandes ciudades del roller urbano también. Claro, que se ha puesto muy de moda. Muy de moda. ¿Y ustedes andan por la calle así? Sí, andamos mucho, sí, sí. Qué bueno. No solo nosotros, sino hay un grupo también que estamos formando. Estamos armando un grupo, claro, para salir a rolear. ¿Y van a las lomas? Sí, todos. ¿Y las bajadas? Sí, sí. También les enseñamos a cómo manejarse en las bajadas. Claro. Aprender a cenar. Porque Tandil, no ella, no. No, no. No, es muy divertido para él. Claro. Sí, claro. Cuando no te caes, ahí está ahora. Claro, claro. Y también la actividad del patín artístico, que desde hace mucho tiempo, y Tandil es muy fuerte en el patín artístico. Hay muchos artísticos acá en Tandil. Bueno, yo particularmente no soy de acá. ¿De dónde venís? Yo vengo de Buenos Aires. Ajá. Y hacía toda mi carrera, lo hice allá. Y bueno, cuando arrancamos con el playón, o sea, cuando se inauguró el playón, tuvimos la posibilidad de poder incorporar el deporte, la actividad ahí. Así que también un placer, porque es enorme la pista. Como dicen los chicos, es bien planita, bien lisa, y es un sueño. Realmente es un placer patinar en la pista tan grande, que hay pocas en la Argentina. Así que bueno, incorporando chicos, ¿cómo se da esa actividad? Porque hay que combinar, saber patinar, tener elegancia, equilibrio. Hacer todas las coreografías complicadas. Sí, pero se va haciendo de a poco. O sea, es un trabajo constante de iniciarlo al chico y motivarlo a través de canciones o hacer pequeños coreos para que ellos vayan aflojando y soltándose en el movimiento. Y cuando arrancan, ¿todos saben patinar o arrancan sin saber? No, de hecho tenemos muchas nenas que han arrancado de cero, sin haberse parado nunca arriba de los patines. Bueno, hoy en día, después de un año y medio, un poquito más de un año y medio, la verdad que están haciendo, el crecimiento que han tenido es maravilloso. Y además es tan lindo ver patina artístico, no sé, es una cosa que ves... Y trabaja mucho todo, la estabilidad, bueno, mucho equilibrio. Una parte de coordinación, porque aparte tenés también una parte que es grupal, de trabajo grupal, que está bueno para el trabajo de compañerismo entre ellas. Más allá que un deporte individual, en cierta rama, tenés una parte que es grupal y es coreografiado. Entonces está bueno para trabajarlo. Entonces, ¿se pueden incorporar para estas actividades en cualquier momento del año o es aconsejable esperar al comienzo? No, en cualquier momento del año. No, en cualquier momento del año. Viste que por ahí alguien nos está viendo ahora y dice, qué ganas de aprender, de ir a patín. ¿Eh? ¿Van directo al Club Ferro? Sí, sí, a la Secretaría. Y ahí se anotan directamente. Sí, sobre Arana, antes de llegar a la Avenida Colón. Ahí la Secretaría les va a saber contar todas las ofertas sobre patines que tiene el grupo. Los horarios. ¿Y es una actividad cara el patín? Digo, para arrancar, ¿comprarse el patín es una actividad cara? Sí, es diferente en los dos tipos de patines, es distinto. Ah, ¿son distintos? Porque son distintos los precios. Sí, es muchísimo, tengo entendido, es muchísimo más caro los patines de artístico que el patín más profesional que venga para patín carrera. Son, creo que el doble, ¿vale? Generalmente igual nosotros arrancamos con patines extensibles. Pero si nunca han patinado. En la gran mayoría y son más económicos y después, bueno, depende el avance. Y viene con la mariposita. Claro. ¿Es un patín extensible? Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eso de tira de naranja. Claro, yo no tenía, me prestaba una vecina, pero claro, como nunca me compraron los patines, iba con un palo así. Pero nunca pude patinar, no tenía mis patines. Bueno, te esperamos. Imagínense, lo que pasa es que a esta edad me caigo, no me sueldan chicos los huesos. Yo nunca había podido patinar de chico también, todos mis hermanos patinaban, yo una frustración total. Mi papá nos llevaba de vacaciones inviernos a Buenos Aires, íbamos a las pistas de hielo, yo vivía con la cola de hielo. No había manera, una frustración total. Y de que la conocí a ella hace cuatro años y de verla y de que me explique en realidad la teoría del movimiento, de lo que es el gesto técnico que vos tenés que tener sobre los patines, un día dije, bueno, me los voy a probar. Me los puse y salí patinando y... Vos decís que si yo ahora parezco con los patines... Todos pueden aprender, en realidad. Puedo aprender. Sí, sin duda, alguien te dice... Es una frustración que tengo. Es entender cómo vos tenés que manejar tu centro de gravedad sobre las ruedas, más que nada. Es cómo poner tu cuerpo. Mucho más que eso. ¿Qué pasa si algún chico quiere empezar y no tiene... ¿Hay algunos patines para prestar? Sí, sí. Ah, bueno, eso está bueno porque por ahí, viste, que los nenes arrancan y después no saben si quieren, si les gusta, si no les gusta y el papá dice, no voy a comprarle y después... No, de hecho, nosotros siempre decimos que vengan y prueben una clase, por supuesto, sin cargo y sin ningún compromiso. Ah, mirá qué bien. Y bueno, también estén con el grupo, porque algo importante también, bueno, desde el pronóstico, el calculo desde el lado de ellos también, es, más allá del deporte, es lo humano del grupo, ¿no? Eso nos importa mucho, si bien... La parte social del deporte. Que es algo importante del club también. Claro. Si bien en nuestra actividad hay ramas que por ahí se hacen grupalmente, en el club en principio arrancan con un deporte más individual. Entonces nos importa mucho esto, ¿no? El grupo y el manejo grupal entre ellas también, de las nenas también. Fantástico. Chicos, gracias por haber venido a visitarnos. Así que el que quiera empezar a aprender patín artístico, patín carrera, se acercan al Club Ferro, allí la secretaria les va a dar toda la data. Y mirá qué profesores maravillosos para probar, van a una clase, prueban y seguro que se van a engañar. Incluso tenemos también la escuela gratuita para que vaya quien quiera. Para que vayan y aprovechen, chicos. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, todos a patinar. Algún día voy a ir. Te esperamos, ¿eh? Te esperamos. Y se ríen todos, sin cámara.